Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Mostrado ante tu altar Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Postrado ante tu altar Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Mostrado ante tu altar Señor Y no mirar atrás Yo le sigo amándole Sigo amándole a Él Yo le sigo amándole Sigo amándole Sigo amándole a Él Yo le sigo amándole Yo le sigo amándole Y si morimos Y si morimos Para Él morimos Sea que vivamos O que morimos Somos del Señor Somos del Señor Somos del Señor Somos del Señor Yo le sigo amándole Yo le sigo amándole Sigo amándole Sigo amándole Sigo amándole a Él Que hermoso Que hermoso es cantar al Señor Cada día en la iglesia Yo le cantaré Claro que sí Porque yo le seguiré amando Porque le seguiré cantando Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Le sigo amándole Sigo amándole Sigo amándole a Él Yo le sigo amándole Sigo amándole Sigo amándole al Rey